Anteriormente en Five Days Stranger Pues bueno, ya que estamos todos reunidos, vamos a charlar un poco Soy una corresponsal de la BBC, pero probablemente ya lo sabías Había oído algunas historias muy preocupantes al respecto Había oído hablar de que algunas tumbas de la familia estaban enterrados bajo el edificio Oí como Richard me retó a entrar Entraste, la puerta de desarrollo y ya no se abrió más Así fue Me parece que la casa solo atrapa a la gente individualmente ¿Simón? ¿Philip? ¿Jim? Ok Supongo que después de haber obtenido el detector de metales por parte de Philip Podremos utilizarlo, supongo, ¿no? Vamos a usar en el césped No sabría por dónde empezar, necesito un punto de partida Ok Eh, ¿qué te parece si da a andar? Eso, ahí, o sea, pero no a la pared Quiero ir a la siguiente habitación, por así decirlo Y a ver, ¿qué te parece si usamos el detector de metales con esta tubería? Con el detector de metales puedo saber hacia dónde se dirige esa tubería O hacia dónde se dirige la tubería, perdón Ok El camino termina aquí Mmm, ya, ahí podemos echar un vistazo ¿Qué tenemos aquí? ¿Será algún tipo de botón? ¿Botón? La tarea de Philip la debe haber acabado ¿Podemos presionar el botón? Y me parece que no hay, no... Que no hace nada ¿Cómo me cago cuando un botón no hace nada? Es como que... ¡Plip! ¡Oh! ¡Ey! Trilby ¿Ves lo mismo que yo? Es la escalera que conduce hasta la piscina Sí, pero... ¿Soy yo o la piscina está vacía? Vamos a bajar A lo mejor el botón sí hizo algo después de todo ¡Dios mío! ¡Oh, Jesucristo! ¿What the fuck? Sin duda esto es un hombre que conocí... Este es el hombre que conocí en el rellano Parece que alguien lo ató con un gancho de hierro al fondo de la piscina ¿Qué? Pero creo que ya estaba muerto desde antes de eso Su garganta ha sido cortada seguramente con algún tipo de... De arma blanca grande Ok Dios, que... Ok Tengo que encontrar a los demás ¿What the fuck? Ahí tampoco se veía porque... ¿Muerto? ¿Cómo? Asesinado Fue apuñalado hasta matarlo Y luego lo ataron hasta el fondo de la piscina ¡Oh, Dios mío! No es momento No es momento No, no alcanzo a leer El asesino tiene que ser uno de nosotros No necesariamente No creo que ninguno de nosotros pudiera ¡Cállale! ¿Fue de todo el incierto? Han matado a la hijota por el viejo ¡A Dios mío! Ya empezó ¿Felip está siendo un insensato? ¿Por qué Trevi nos diría dónde está el cuerpo si quería ocultarlo? ¿Y lo que esperó que haga? Fue el último de legal Así que no puedo hablar de eso Dios mío, Philip No te entiendo Creo que yo tampoco te entiendo Mira, lo que le ocurrió a Jota fue terrible Pero si ahora nos peleamos entre nosotros Podemos acabar de la misma manera Lleva razón, Philip Creo que es mejor decir Tienes razón ¡Ay, bueno, bueno! ¡Usted está junto al alto! ¡Philip! ¡Cállate! En lo que a mí respecto Estoy en total mal ¡Déjame lo delante que aquí va por su lado! ¡Philip! ¡Idiota! Es conmovido Está conmovido Lo estamos todos Entonces, ¿qué crees? Hablo de A.Jota No estoy totalmente seguro Creo que estamos siendo casados Bueno, al menos una persona Tiene cabeza Mira, no me gusta la idea Tan poco científica Como para decir Que existe un fantasma asesino Pero creo que Algo sobrenatural Puede haber Tramado Tramado esta situación No sé Y esta casa tiene Una mala historia Una historia que creo que Le ha llegado la hora De ser investigada Bueno, haz lo que quieras Creo que voy a investigar La muerte de A.Jota Con un poco de Con un poco más de cuidado ¿Dónde está Jim? Ahora debería decirse Lo de A.Jota Ahora debería decirle lo de A.Jota Creo que se fue arriba Voy a buscarlo Ok ¿Padre? ¿Jim? ¿Jim eres tú? ¿Qué estás haciendo, padre? ¿Qué? ¡Padre, no! ¡No, no lo hagas, padre! ¡Padre! Espera ¿Qué pedo, güey? Ok Día 3 Jim Lo siento, Trilby ¿Quieres que te... ¿Querías que te esperara? ¿Yo? ¿Qué le pasó a Trilby? Me habla Jota Y luego dijiste Que ibas a investigar Lo de la casa Entonces me pediste Que te despertara Esta mañana Para poder empezar Sí, ahora recuerdo Gracias, Jim Cuando quieras Trilby ¿Te sientes bien? Ok ¿Qué te parece Si para relajarnos Vemos este paisaje? Parece una pintura De aficionado La firma es de Matthew Defoe Alrededor del año 1818 Ok Bonito cuadro Bonito cuadro Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Bueno, a ver Para investigar mejor Vamos a la biblioteca Hay más Espérate, espérate, espérate Aquí había algo, ¿no? Ahora que recuerdo Periódico Siempre debo estar Al día de los acontecimientos Ok Tenemos aquí el periódico Ah, perfecto Pues lo podemos mirar Es una copia Del periódico local Con la fecha Del pasado viernes Heredero de las fincas Defoe Encontrado muerto Sir Clarence Defoe El último de la Larga dinastía Defoe Fue encontrado muerto Ayer en su casa Defoe, de 24 años Fue encontrado Colgado de un Árbol En el patio delantero De la mansión Defoe Su nueva esposa Julian Swanson Defoe También fue encontrada Muerta en la mansión Al parecer Fue apuñalada El inspector Jacob Barnes El oficial A cargo de la investigación Ha cerrado el caso No hay ningún misterio Dijo Defoe Mató a su esposa Y luego se suicidó Ya hemos refutado La posibilidad De una tercera parte El abogado de Sir Clarence Michael Chasen Chasen Perdón Algo así No sé Sin embargo Ha custodiado El juicio De la fiscalía La última vez Que vi a Sir Clarence Estaba Infinitamente contento Nunca hubiera cometido Tal acto Además no había Ninguna notas De suicidio Ok Vamos a ver Si podemos usar Ahora la puerta Sigue cerrada Bueno Era de esperarse ¿No? ¿Y el teléfono sirve? No hay línea No sé por qué No sé por qué Me lo esperaba Ok Pues a ver Vamos a buscar A alguien No sé Tal vez a Jim Phillip No sé Vamos a ver Para hablar con ellos Y ver qué Piensan de la mansión Oh aquí está Phil Tiene unos papeles No sé qué hacer con eso Dice Ok ¿Puedes decirme De qué son estos papeles? No veo nada importante Bueno pues Vamos a intentar Hablar con Phillip Hola Phillip Digo mi padre Estoy viviendo ¿Qué haces güey? No es asunto tuyo ¿Son los mapas de la casa? Ah Si Son los mapas Voy a encontrar Una salida Y una salida ¿Qué? Que no Ok Y después de eso Si vuelvo a ver Esa cara De presunción Deja como El plan Ok Venga Fili Ninguno de nosotros Podría haber asesinado A Jota Tiene más de 1.8 metros ¿Podría haber? Tal vez podría Pero no lo hice Sabes que no puedo Bien Entonces No sé Qué está pasando En la discusión Creo que con este Acercamiento Tal vez Sí Es que necesito Inclinarme güey Porque Incluso ustedes Lo han visto En los videos Que la letra De Phillip No se ve casi ¿Has visto a los otros? No Todo lo que sé Es que no están aquí Molestándome ¿Por qué no juegas con ellos? Ok Sabes Con tu actitud Podrían Podrían matarnos A todos Te juro que te matas Si sigo viendo tu cara Me estoy imaginando La situación Güey De que Por ejemplo Que no puedo ver El texto de Phillip Me imagino a Chudby Como que quiere Quiere ponerle atención Y está así Cerca de Phillip Y Phillip Si te acercas Otro paso más Te corto la garganta Es como ¿Te sientes mejor Esta mañana? Joder Estoy Que Ahora vete Bueno Pues nos vemos Chao Ya Che vato Con mal carácter Si de repente Ahora Yo creo que ahora Si ven mi mouse Porque estoy grabando De una forma distinta Así que si de repente Ven ahí el mouse Discúlpenme Pero es que son las Las raras dimensiones Que tiene Esta ventana ¿Qué es esto? ¿What? Me acabo de encontrar aquí ¿Sabes de quién es? Un auto Si Es mío Lo trajiste aquí Anoche Lo trajiste aquí Anoche ¿Qué? Por supuesto que no Estaba en el patio Delantero Al que no hay Forma de llegar Tal vez alguien Nos está Ayudando Quizá Voy a buscar A los demás Para que lo sepan Ok Claro Y nosotros Pues mientras Vamos a revisar El auto Oh está abierto Genial Mis No sé qué cosa decía Se debe haber caído El bolsillo Mientras salía del coche ¿Qué? Voy a esconder La gánsula De emergencia En el forro Ok 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 O no sé qué es eso Pero bueno ¿Y no podemos hacer nada más con el coche? Sin duda es mi coche El cómo he llegado hasta aquí Es algo que no puedo explicar Vamos con los demás A ver qué Pedro Tal vez Simone Este arriba En la biblioteca Porque igual le gustó la biblioteca Jim Eh Jim Jim Sí ¿Qué haces? Estoy buscando cosas en la casa ¿Por qué? No sé Venga Jim dilo ¿Por qué? Porque Quiero ayudar Pero no estoy seguro De lo que debo hacer ¿Qué no ibas a avisarle a Si Ah ¿Has visto a Philip y a Simone? Philip está en el comedor Gritando a todo lo que entra A todo lo que entra Perdón Simone dijo que estaba Investigando a AJ Gracias Ah ¿Me quieres acompañar? Por favor Claro Prometo que no No me pondré en medio No te me acerques tanto Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Venga Por favor No tan cerca No venga Philip Por acá No tan cerca La madre Me asustó eso Me asustó eso Ok Entonces Simone está investigando a AJ A ver Carnal Me espanta eso Ok Vamos al patio Entonces A ver ¿Qué está haciendo Simone? Ok Vamos a bajar las escaleras ¿Vas a ir Chulby? ¿Vienes? Ah no Prefiero esperarte fuera Ok Voy a seguir con mi investigación En la biblioteca Bueno Como quieras Bueno Por lo menos así Ya no estoy tan preocupado Hola Simone Oh Hola Chulby Eh No alcancé a leer Perdón Eh ¿Cómo te sientes? Bien Gracias ¿No estás muy afectado Por lo de AJ? No tengo tiempo Para conmover Por lo de AJ El que hizo El que hizo esto Todavía puede estar cerca Una vez que estemos Fuera de peligro Entonces podré Conmoverme ¿Qué haces? Estoy investigando Lo mismo que deberíamos Estar haciendo todos Así que ¿Cuál es? No sé qué cosa Encontré su cartera Tenía una identificación De cada agencia gubernamental Ok Todos dicen El MIC No sé qué De verdad Creo que fue una Fue enviada para investigar Esta casa Ok Algún tipo de misión secreta Por eso nunca nos dijo Nada sobre sí mismo Sin duda Bien Sin duda Tiene sentido Yo me atrevería a decir Que ha sido Un dramático Fracaso Ok Me está costando Leerlos ahora Porque Es que los escenarios No son los correctos Pero pues bueno Es un juego Que estamos hablando Es un juego Súper viejito Alguien trajo mi coche Un antiguo delantal De herrero Había un pedazo De Había un pedazo Arrancado Ya veo Pues nos vemos Luego Simón Esto se está poniendo Medio turbio Por cierto Ahora que me lo pregunto El lugar que está aquí Lo podemos abrir Cerrado Ok ¿Y la ventana? ¿No hay ventanas abiertas En este estúpido sitio? Ok Parece que no Ok Sí, sí quería estar seguro Porque No sé Siento Que debería tener algo En este momento Pero pues al parecer no A lo mejor por aquí A ver Vamos a ver No me he tomado la molestia De revisar la cocina Ahora que lo pienso Vamos a ver Que hay por acá ¿Qué es eso? Armario Ya Entiendo que es un armario ¿Pero qué es eso? Ah Bueno Ciérralo ¿Y esto es sal? Es demasiado grande Para llevarlo conmigo Pero Si alguna vez necesito Una cantidad In In Ingente de sal Ya sé dónde buscarlo Ok Y Aquí no hay nada ¿Y en el horno? Tal vez hubiera Tal vez hubiera algo Para cocinar Pero Como no lo hay Ok ¿Y en la nevera? Evidentemente Nadie le importa Morir De hambre En este lugar Ya ¿Y Encontraste algo En la nevera? Oh Gansu Gansua Ok Aguante ¿Y si usamos esto? Si usamos esto En la puerta Creo que lo hice Pero todavía no se abre ¿En serio? Debería haber un candado Al otro lado O algo así What? Ok Raro ¿Qué tal si lo usamos En esta puerta? A lo mejor no hay candado Del otro lado Ahí está Desbloqueada Oh yeah Trilby Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ok Wow I see some blood here Ah es arañazos Ok Pensaba que era sangre Parece que no fueron hechas Por uñas humanas What Wolfie Wolfie ¿Estás aquí? Ok ¿Había un armario? No había nada Vacío ¿Qué me dices del otro cajón? Vacío ¿Y la cama? No estoy seguro De sentirme bien Dormir en la cama De un hombre muerto Ok Bueno Tiene sentido Ok Yo creo que La investigación Mejor la vamos a dejar Para después Porque ya llevo un rato Grabando Y no sé si ya estoy Completito O si me estoy Alargando O me estoy quedando corto No lo sé Así que Manitos Hasta aquí Les voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Si les ha gustado Todo lo que me viste en el canal Por favor Suscríbanse Que se me vienen cosas más Misteriosas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Vamos a seguir investigando Más sobre la mansión Y vamos a ver Que nos encontramos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!